hola amigos de Rafi te invita les vengo ahora con un tutorial fácil y rápido para ya todos ustedes que no saben abrir puertas lo primero que hay que hacer es obviamente encontrar una puerta verdad después que ya tienen su puerta van a poner la mano aquí en la perilla y le van a dar vuelta así para que se o sea esto tiene que entrar cuando una vuelta para que se libera en la puerta y ya se puede abrir y bien pues ya ya pude salir porque tenía cinco horas ahí encerrado en el baño y es porque la puerta no la no la sabía abrir pero ya es para todos ustedes que están encerrados y no saben cómo salir ya pues tienen aquí su tutorial para que aprendan a abrir puertas ahí les dejo Rafi te invita no se pierdan los próximos tutoriales hasta luego pasenla bien